¿Estás segura? Amor, porque si no estás segura, podemos regresar a las... Sí, papi. Estoy segura. Entonces, ve a conquistar el mundo. A la hora de la salida, aquí estaré esperándote. No sé, papi. Te quiero. Cati. Ándale. Aquí estaré. Siempre estaré para ti, hija. Hola. ¿Cómo estás? Tío. 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 Vete. Se adelantó el Halloween y no me enteré. Ya empezaron a asustar. ¿Quién es este fenómeno? Ay, no sé, pero aquí no se va a asentar. Qué horror. Vete de aquí. Tú no encajas aquí. Aquí solo nos sentamos las bonitas. Así que mejor vete a espantar otra parte. No puedo ni verte. Ni se te ocurra, friki. Vete a la orilla donde perteneces. Vete. Niños, todos pasen a sus lugares que vamos a empezar con la clase. Sí, mis... Veo caras nuevas. Seré horribles, maestra. Sí, mis respetuosas. Bianca, no voy a permitir faltas de respeto. Y eso va para todos. Así que les pido que reciban bien a su nueva compañera. Ven. Pasa al frente. Preséntate al grupo. Dinos tu nombre y háblanos de ti. Friki. Mi nombre es Ángela Malgaredo Hernández, tengo 10 años, vivo con mi papá y quiero hacer muchos amigos. ¿No crees que esta casa es muy pequeña para nosotros? ¿Pequeña? Ajá. Tiene muy buen tamaño, además solo somos tú y yo. Sí, pero cuando nazca nuestro hijo va a necesitar espacio para correr, jugar... A ver, amor, tenemos una sala amplia, un jardín ahí atrás, un parque, una... que no es muy buena, una... No. Es el cielo. ¡Estás embarazada! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo, loco, pero de emoción, vamos a ser papás! Oye, este... La casa es muy pequeña, ¿dónde va a dormir su cuna? En el hospital, tenemos que ir con la ginecóloga. ¿En qué escuela va a estudiar? Tranquilo, tranquilo, vamos a tener tiempo para prepararnos. Dime algo, ¿crees que vaya a ser buen papá? Sí, vas a ser el mejor de todos. Oye, entonces tenemos que ir con el doctor ya, tenemos que tener estudios prenatales, un control prenatal, todo. Ajá, tenemos tantos planes que vamos a ir resolviendo poco a poco. Apenas lo puedo creer. Gracias, mi amor, me haces... Me haces el hombre más feliz del mundo. Te juro... Sí. Que voy a ser un mejor hombre por ti. Por ese bebé. Te lo juro. Te amo. Disculpen por la espera, pero necesitaba que me dieran los resultados de la ecografía. Muy bien. ¿Y cómo está mi bebé, doctora? ¿Qué pasó, doctora? Los resultados de la ecografía nos revelan que la bebé viene con una malformación craneofacial. Tiene el síndrome de Goldenheart. ¿Qué dice? No, 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 no puede ser, vuélvame a hacer los estudios. ¿Qué síndrome? No hay ningún error. Viene con una malformación. Aunque no podemos determinar la magnitud hasta que nazca. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si, hijo, él y yo estamos sanos. No hay antecedentes familiares. No se puede saber la causa. A veces es hereditario, pero muchas veces también puede deberse a otros factores que no podemos determinar. Amor, ya no llores. Somos fuertes, ¿no? Vamos a salir adelante. Es una niña. No la quiero tener. Por favor. Ana, ¿es normal que ahora sientas miedo, que te sientas insegura? Es normal. ¿Por qué no la quiero tener? La voy a abortar. No estarás hablando en serio, Ana. Claro que estoy hablando en serio, Joel. No estoy lista para traer a este mundo una niña deforme. No puedo. ¿A qué la traemos a este mundo? A sufrir. ¿Por qué debe sufrir? Ana, que tenga una malformación no significa que deba sufrir. Ay, por favor, Joel. Por el simple hecho de que la gente trata diferente a quienes son diferentes. Los maltratan. Se burlan de ellos. Yo no quiero una niña así. Ana, Ana. Veme, veme, veme. No puedes abortar. Piensa que es un ángel. Un ángel que nos necesita, su papá, su mamá. Deja de romantizar que vamos a tener una niña deforme diciendo que es un ángel que nos necesita. Yo no quiero sus problemas. No voy a permitir que abortes, Ana. No. 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 No.